Buenos días, fíjate que hay una disculpa grande por el sonido de los chiquirrines Chiquirrines o chiquirrines Ah, sí, lo que pasa es que ellos creo que están enfatados Fíjese de que... Venga, pa' acá, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Doña Griselda Doña Griselda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Acompáñanos aquí Venga, venga pa' acá, yo no me siento nerviosa Yo no me siento nerviosa No, fíjate que... Hace, pues, un par de días, ¿verdad? Ustedes pudieron... No solo aquí en el... Generalmente Aquí en el canal, lo que también en otros canales pudieron ver lo que pasó aquí en el jabalíbar Que fue un aire extremadamente fuerte Sí Ayer que fuimos a otro lugar nos dimos cuenta que en toda la carretera estaban todos los palos tirados ¡Palería, mía! No había luz en las nuevas, no había luz acá, no había luz en una parte de Tiquizate Y en todo el sector de aquí para allá O sea que el problema, el problema aquí con el aire es que los árboles están muy juntos Cuando hay mucho aire, bota todo el tendido eléctrico Es bonita, los árboles son bonitos por la sombra, ¿verdad? Pero en esa situación, la verdad, sí me va a pescar bastante, ¿verdad? Porque con el aire, imagínate una rama que ya caiga sobre encima de la lámina Ya se hunde, ya se arruina No, y esta voz de que, de que yo, yo sinceramente como cuartito esto así, encerrado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Yo solo me, me encerré, como empezó a llover, ¿verdad? Y como ahí no se escucha mucho, me puso los auriculares Cuando yo salí a la aldea, vos, cuando pasó todo eso, ¿verdad? Me dice, me dice como se llama, me dice la muchacha que vende sacos ahí Me dice, usted bien se puede morir uno y se puede volar todo el como se llama que no se da cuenta Cuando yo salí, vos, todas las láminas así, de los que venden licuados acá Todas las láminas tiradas Sí, porque como ellos no lo, ahí está mi hermanito, ¿verdad? Ahí está, como ellos no la clavan Esa es la que, la que se asustó y con mi otra sorbidita ¿Se asustó a las mamas? ¿Viste? Yo vi el tú La favorita Ajá, la favorita La que se las tuvieron al cumpleaños, allá ven ahí, las dos Pero, pero, ¿cómo, cómo empezó todo? O sea, obviamente que, pero solo, solo se vende al aire Ay, Dios, cuando sentimos ya tronaban todos los árboles alrededor Ajá Es un ratito, pero Ahí porque ya, gracias a Dios, desde el señor del otro lado, ¿verdad? Que tiene, este, su herramienta, ya, gracias Bueno, que como ellos tienen situación económica Nos ayudó a jalar todo ese manaco que hayan en los árboles al otro lado Porque aquí, ya, prácticamente Estaban tirados los palos ahí Sí, ahí estaba viendo yo que tu papá está también derramando los... Ah, los palos Los palos, sí Los palos que están ahí Mamá, ¿ya te vas a ir? ¿Para ir a comprar? Sí, ahí a ir a comprar Pues, es contenta, va con tu quechazo, ¿verdad? Ah, vaya, tenés cuidado Sí, la verdad es que yo, sí, cuando vivo en los estados de hábito Me dijo, a ver, fíjate que lo que ha pasado aquí, o sea De bastante, pero le dije yo Mira, a ver, no voy por ahí para allá Porque como yo soy meromeco Y no me han dado mis lentes todavía Entonces, ah, potrame un árbol hubiera venido yo Sí, la verdad es que sí, como en los videos anteriores Ahí estaba mi esposa en la esquimita Y yo, pues, esperando que A ver, ¿dónde salían los corriendo? Porque solo a los lados caeron los palos Ahí en medio, mira que Gracias a Dios Ni los que estaban de allá para acá Cayeron encima Solo a los lados Como si, ¿quién dice Dios? Nos estaba guardando así en ese sentido ¿Y por qué miedo vos? Porque uno de esos de barros Uno siente que le cae a uno encima al árbol Viera, y uno ahí va Sí Allá cae uno grande Ajá Ahí está los gran manaco Y encima de la casa Mirá el pecho de la casa Allá como Le tuvieron que quitar todo Bueno, como ya no alcanzaste a ver No Ya le están contento Ajá Porque prácticamente estaba ahí O sea, que el pecho de la otra casa Se le fue la chica Ah, no, hombre Ahí estaba el palo encima Ajá Ajá Como así Como a Veniste algo luego Después de eso que alcanzaste a ver Todo eso No, ya Como Eh, güey Bien, bien Me hubieran estado muriendo Y que No, porque yo le dije yo Si tenés alguna O sea, si tuviera pasado algo más grave Ah, aguanta, aguanta Me dijo a las siete y media Nos vamos para allá O sea, nos reunimos Vamos a estar bien Y yo a las siete A las siete te llego Le dije yo, vayan ¿Qué durmiendo estaba todavía Cuando yo llegué? La sueño, la sueño Estaba muy estresado La sueño Ajá Qué es lo que estaba aquí Digamos Eh Digamos aquí Necesitando Cómo fue la gestión Más que Quiero, cómo se llama Cuántas láminas Se la arruinaban No sé Ah, para que Pues como te digo De repente Alguien me desea apoyar Y Y escuchar un poquito Que Digamos así Qué fue lo que pasó O sea, cuál fue la experiencia De Porque ponerle que uno Tiene su casita Y tal vez uno con esfuerzo Lo vaya O que sea humilde Y todo eso Y ahora con las cosas De la naturaleza Uno no las espera Tampoco Es cierto Ahí sí que uno No se puede poner a alegar Ni con ninguno Solo decirle a Dios Que lo guarde uno Y que le dé Es cierto Fuerza a uno Y paciencia Para poder Hacer otra vez La lava Comprar la lámina Sí Eso es lo que se arruinó ¿Verdad? Sí ¿Cuántas láminas Se la arruinaban Tomamos? Casi como Seis o siete láminas Prácticamente un lío Son como diez láminas Ajá Se levantó para allá Ajá Yo vi que tu ropa Se mojó Tampoco Se mojó Y como si Se llevó todo el aire La lámina Todo se mojó Eso tú tienes que mojar Todas tronchadas La lámina Ya no sirve Ya no sirve No sirve Tampoco está ahí Pero tienen huevita Tienen huevita Tienen huevita Ah Y cuando va a llorar Siempre se va a salir Sí porque ahí Ahí puedes ver Las láminas Que ya no sirven Todas las retentías Están ahí Las láminas Ahí donde Miras el náilo Donde está el náilo De la pila Ajá El náilo de la pila Se lo llevó también No pues por eso El náilo se puso ahí Porque por las láminas Ya no sirven Ajá Huracanados Es que bueno Pero si había pasado Así algo así Pues aquí había pasado Pero no como Lo que se vio ese día Porque si te das cuenta Cómo está ahí En todos lados pasó así Sí Sí Ese día se pasó Ajá Yo creo Sí ha pasado Pero no se ha llevado Las láminas También se vio Sí Pero no fue mucho tiempo Una media hora De aire Ah este El viento puede ser Como cinco minutos Pero media vez Viene con toda la gana Sí Yo llevo aún Es que el primerito Pasó así suave Y ya después Vino con la gana Sí Venía agua y aire Sí Y ya estaba Enflavado Como Sí Siempre Y hay tantos Que se comunicaron Conmigo Y con mi esposo Pero hasta el momento No hay No hay dinero Resistado Como también Todas las personas También me imagino Que en otras partes También al fin de semana O al fin de mes Residen también Es cierto Esos dineros Que iban a apoyar A mi mamá Que no hace láminas Pero no se entiende No Mira Así como dice Abelardo Ahorita pues sería O sea Cada quien tiene Su fecha de pago Y todo Incluso yo Pero sería De ver aquí La otra semana Como le digo Tal vez No mucho Pero ya le ponen Su lámina O una regleta Algo así Para hacer el canal Para Para Una costanera Para que ya no se ponga Arregla Más seguro Sí Se atornilla Ajá Más seguro Pero si pones costanera Tendrías que poner Unas bases de cemento Digo ya Pero Pues Con Con esos Horcones Bien ya Pero ya la costanera Para no poner palos Así que añadidos Lo que pasa es que Lo que está ahí Era Yo no le digo Que la gente Lo que se ha ido Son los palos De madera Y digo yo Que el palo Al momento de mucho aire Como que se pebró Digo yo No Se esclavo Una vez Como solo Tenía clavo Pero solo La espina No es igual A como le zampas Tres o cuatro Tornillos Atornillada Queda más seguro Ajá Porque Cuidate la otra semana Miremos aquí La otra semana Como se le puede ayudar A Digamos Aquí A 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 Pero si va, yo mandé a llamar a doña Grisena para ver en que se le puede apoyar Obviamente si uno para el apoyo también tiene que ser de parte de uno Como AVE pues que ha estado aquí y todo eso Entonces como se llama en vez de la forma de que se le puede apoyar a doña Grisena Si hay alguna persona que la apoyan y todo para por lo menos componerle, digamos dejarle más seguro su pechito Porque la madera lo que tiene, que si es cierto, vos solo lo clavas y con el aire lo suelta Porque como ahí está clavado, pero como no hay algo que lo... Yo creo que es un tornillo y tal vez algo que tenga le hace de mal Ah no, porque cuando es costanera de metal, el tornillo es de una vez y como ellos tienen rosca Entonces allá, aunque ellos no lo sueltan No lo sueltan Bueno doña Grisela, pues primero Dios que le echen la mano ahí verdad Y no se tiene que algunas palabras ahí al público No se como fue su experiencia o no se, algo que tenga que decir usted va No tenga pena va, usted no tiene nada que decir usted No lo sueltan Yo les agradezco a los personas que me están viendo va Si me soucieran ayudar en algo pues yo siempre les agradezco, lo tengo corazón Aunque con por lo menos, con un poquito, con un poquito que van haciendo las cosas va Así es así es tengo que ahí también ponerme que si yo pongo la costanera tal vez al lado pone dos lápulas de a poquito en poquito se va es cierto si así como con ella pues vamos con unas dos costaneras una costanera de metal vale 180 con dos pienso yo para que quique más seguro así yo pongo dos costaneras vamos a hacer más dos costaneras para darle forma de lápulas hay alguien que nos esté apoyando ahí va entonces vamos a dejar el video y ahí están los ah si es cierto ahí está mi papá también preocupado ahí una vez está desmochando los árboles porque para estar más seguro y ahora aquí y allá se escucha que todos están en todos lados ahorita están derramando los palos están más altos y todo porque peligroso otro aire y uno nunca sabe mejor prevenir antes de si de noche no es cierto ajá hay tiempos que uno tiene su trabajito y gana un salario mínimo tan siquiera para comprar lámimas pero hay momentos en cual si no hay verdad si es cierto si es cierto así hablando básicamente de canal así como nosotros va pues siempre a veces nos miramos así no quiere decir que por tener uno canal tenga una estabilidad económica si es cierto si es cierto si es cierto si es cierto y se que aquí los alimentos y como te digo esta es una emergencia uno no lo esperaba va si no lo esperaba porque ponerle que así como aves tiene sus fechas de pago va ajá y yo tengo mi fecha de pago entonces imagínate ahorita con lo que pasó aunque uno quisiera no puede por que no hay fecha de pago todavía primero yo la otra semana ya que haya un poco de polio entonces vamos a echarle la mano pero si doña Aricena pues hay que tener un poquito de paciencia y no... mi mamá triste porque cuando llueve pues cuando una lámiga no está buena y llueve hay coladera y que feo es horrible si si es cierto como cuando lluevan que sea ahí pobremente un pecho va pero uno ahí duerme calientito va gracias Miguel gracias a los chicos también por estar aquí también bueno cuando compongamos ahí que nos van a ayudar también si así es cuando compongamos ahí va a estar, si yo vine un poquito ya después de los días pero como también uno andan ahí mezquiando por otro o sea tiene uno sus compromisos va pero vamos a hablar sobre el siguiente vídeo